Hola deportistas, soy Inma y os doy la bienvenida a mi canal de deportes de YouTube. Hoy os traigo un vídeo muy especial. Hoy me va a acompañar una amiga de Colombia, ella se llama María, y es profesional también del deporte. Bueno, mejor que ella se presente. Hola Inma, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila, soy entrenadora y bailarina, vivo en Colombia, y en todas mis redes sociales me van a encontrar como mariacefit. Espero que les guste muchísimo esta colaboración que estamos haciendo. Nos vemos pronto. Besos. Bueno, como os he dicho, ella me va a acompañar durante toda la rutina. Ella tiene un canal de YouTube también en Colombia, y bueno, en información os voy a dejar un enlace para que lo veáis, le echéis un vistazo, se llama María Cefit. Y bueno, le echéis un vistacillo, veis las rutinas que tiene, los vídeos que tiene, que están muy bien, y como seguro que os va a gustar, se pueden suscribir también y entrenar con ella y conmigo a la vez. Bueno, pues si estamos listos y está María lista, vamos a comenzar con la rutina. Os explico primero de qué va. Es una rutina interválica en la que vamos a trabajar con 30 segundos de ejercicio de tonificación y 30 segundos de cardio para quemar, para activar tu metabolismo, seguido de 10 segundos de recuperación. Esto lo haremos con 4 franjas, 4 veces, y cada vez que hagas en 30 segundos va a ser un ejercicio diferente, de fuerza de cardio, buscando trabajar todo el cuerpo. Es una rutina que dura poco tiempo y es bastante completa y muy efectiva. La vamos a repetir 2 series, pero si tú te ves capaz, puedes hacerlo hasta 3. Y no olvides luego durante la semana repetirlo de 3 a 4 días en semana. Vamos a comenzar primero con un calentamiento, hacemos la rutina y al final estiramos. ¿Vale? ¿Estamos preparados? María, ¿estás preparada? Pues comenzamos. ¡Gracias! 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 Comenzamos los 30 segundos dando saltos al lado y sentadillas, 4 saltos y zancada atrás. Seguimos con 30 segundos de cardio, carrera y jumping con rodillas. Venga María, ánimo que acabamos de empezar. 10 segundos de descanso. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Rodillas al pecho, contrae fuertemente de tu abdomen. Son 4 repeticiones y otras 4 llevando la rodilla hacia el lado, como acercándola al hombro. Seguimos con cardio, talones y lans. Debemos hacerlo con mucha energía y el lans muy lejos, grande. 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso. Muy bien. También la misma posición. Y esta vez hacemos un acercamiento de como la barbilla hacia el suelo, termina, se elevas las rodillas del suelo y atrás. Una plancha. Es un ejercicio en el que trabajan mucho los brazos, espalda y un poquitín también abdominal. Vamos a por nuestros 30 segundos de cardio, ánimo que nos queda poco ya. Ahora, rodillas saltando y saltitos a los lados, 3 saltitos con elevación de rodillas. Muy bien. Descansamos un poco. Vamos a por otro ejercicio que es muy intenso. Desde la posición de plancha, damos saltos a los lados, llevando los pies juntos a la derecha y a la izquierda, 4 veces. Y después, en la posición de plancha, flexionamos las rodillas, llevándolas al suelo. Nos quedan nuestros 30 segundos de cardio, salto y toque detrás, grande. Muy bien. Y ahora recuperamos 30 segundos, nos hidratamos y comenzamos la segunda serie. Venga, María, ánimo, que nos queda una serie más. Listo para comenzar. Empezamos igual, salto y sentadilla, 4 veces y 4 zancadas atrás. Venga, ánimo deportistas. Lo tenemos casi terminado. Muy bien, vamos a por nuestra parte de cardio, rodillas y jumping. Muy bien, respira. Tus 10 segundos de descanso. Nos vamos colocando en el suelo, la posición de plancha. Recuerda, rodillas al pecho y rodillas hacia el hombro. Tu abdomen muy fuerte. Tu cabeza y cuello en línea con la columna. Venga, ánimo. Casi lo tenemos. Un poco más. Muy bien. Nos quedan los 30 segundos de cardio. Con energía. Sáltalo. Grande. Mueve los brazos. Ánimo, María. Muy bien, recupera 10 segundos. Que continuamos. Esto no termina aún. Venga, deportistas. Al suelo. El cisne le llamo yo a este ejercicio. La zambullida del cisne. La barbilla cerca del suelo. Y arriba una plancha. Es muy bueno para fortalecer brazos y espalda. Muy bien, vamos a por el cardio. Estamos un poco cansada de ese ejercicio. Pero hay que continuar. Vamos. Muy bien, 10 segundos de descanso. Venga, nos queda el último. Venga, ánimo. Esos saltos a los lados. Si te cuesta mucho y ves que no puedes hacerlo, puedes hacerlo sin saltar, llevando un pie y luego el otro. Nos queda ya el final. Los 30 segundos de cardio. Salta y toque detrás. Grande. Venga, que lo tenemos ya hecho. Ánimo. Venga, María. Que lo tenemos ya terminado. ¿Cómo vas? Muy bien, lo conseguimos. Si quieres, puedes hacer una o dos series más si te ves capaz. Y si no, pues consideralo bastante por hoy. Y vamos a seguir ahora con los estiramientos. ¿Estamos bien? Pues continuamos. Los estiramientos son muy importantes, igual que el calentamiento al empezar, los estiramientos al final, para relajar toda la musculatura. Soltamos un poco las piernas, los brazos, seguimos bajando las pulsaciones, que nos han subido muchísimo. Respiras varias veces, inhalaciones grandes. Y vamos a estirar ya brazos y piernas. Y vamos a estirar ya brazos. Y vamos a estirar ya brazos. Y vamos a estirar ya brazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y trabajar al menos 3 o 4 días en semana. Suscríbanse si les gustó esta rutina. Suscríbanse con mi compañera María. Que tiene también su canal de YouTube en Colombia de Deportes. Entrenáis con la tos, menos aburrimiento, más diversión. Nos vemos en el siguiente video la semana que viene. Chau. Chau. Chau.